¿Qué tal, pandilla? Espero que la estén pasando excelente. Hoy repasaremos algunas de las noticias que han circulado alrededor de nuestros rayados. Así que, comencemos. Y bueno, ¿qué creen? Cardona se nos casó, señores. Así es, en plenas vacaciones, Edwin y su esposa... ¿En serio vas a hablar de esto? Pues sí, ¿no? Esto no es ventaneando, no mames. Y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Ay, perdón, Hellmann's, 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 qué brutos, güey. Eso, Peter. Eso, 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 eso. Y bueno, ya, ya, ya. Ok, vamos a comenzar con las verdaderas noticias. Y bueno, iniciamos esta sección de noticias con una que fue de la semana pasada. Así es, la caída de Gabriel Mercado. Esto provocó que la directiva rayada tuviera que salir a buscar en contrarreloj a un lateral derecho defensivo. Y bueno, como el club ya lo anunció, Iván Píriz es nuestro nuevo refuerzo. Un lateral de entrega, garra y sobre todo buena salida. ¿Qué les puedo decir sobre esto? La verdad, me agrada bastante este fichaje. Un jugador maduro, pero joven. Con mucha experiencia en ligas europeas. No como otros. ¡Marica! César Montes y Arturo González fueron oficialmente seleccionados para ir a los Juegos Olímpicos con la selección mexicana. Así que sí, señores. Rindió frutos aquella campaña vía Twitter en donde se le exigía al director técnico Raúl Gutiérrez convocar a César Montes. El potro accedió y ahora el cachorro es totalmente contemplado. Ah, no que no, potro. Siempre es bonito ver a tus jugadores disputar torneos internacionales. Sin embargo, esto conlleva a una gran problemática porque los jugadores se perderían de la jornada 3 a la jornada 6 contra Prumas, Cruz Azul, Necaxa y Club León, respectivamente. Por si esto fuera poco, en Colombia suena fuerte el rumor de que Dorlan Pabón y Edwin Cardona podrían ser uno de los tres refuerzos que los cafetaleros llevarían a los Juegos Olímpicos. En fin, felicidades a nuestros rayados olímpicos y a poner el nombre del Monterrey muy en alto. El Balón de Oro 2016 fue entregado y tres de nuestros nominados ganaron su premio. César Montes ganó el premio al novato del año venciendo a Sergio Vega. ¿Quién dice güey? ¿Sabe? Dicen que es del Toluca. ¿Pitcher o qué? Antonio Mohamed venció por su parte a Ricardo... ¡Cállese, carajo! Córtale ya. El turco ganó el premio como el mejor director técnico de la temporada, dedicándoselo a la afición. ¡Qué lo ríe, fe! ¡Qué lo ríe, fe! Sí, muy feliz. Muy feliz, agradecido a mi directiva, a mi cuerpo técnico, a mis jugadores y a la afición de Monterrey, ¿no? Y por eso hoy soy elegido mejor técnico. Edwin Cardona también estuvo nominado al mejor medio ofensivo de la torneo. Sin embargo, no pudo vencer a Irving Luzano en las votaciones. Justicia Divina fue la que se le hizo al mejor gol del año. Rogelio Funes Mori, el mellizo, ganó el premio con esta chulada de gol a nuestro cliente favorito en Liguillas. Y bueno, muchísimas felicidades a todos los ganadores. Y bueno, crack, no te preocupes, las revanchas siempre existen y la que sigue será la nuestra. El domingo 10 de julio tuvimos en el estadio BBVA el homenaje al máximo goleador de los rayados del Monterrey. Humberto Soso tuvo un partido de despedida en el nuevo estadio y frente a toda su gente. El chileno le hice al dios al club con el que lo ganó todo. Desgraciadamente, Chupete no pudo anotar, pero sin duda la magia del crack es y será eterna, por lo menos en nuestros recuerdos. Así que bueno, les dejamos este video. Aquí les aparece. Les recomiendo darle click para que chequen todo lo que pasó ese día, pues estuvimos en el estadio BBVA haciendo unas pequeñas entrevistas, aparte de grabar parte del ambiente. Por cierto, ¿tú ya sabes qué nombre le vas a poner a tu jersey? Comencemos por los nuevos refuerzos. Nuestro nuevo arquero, Alexander Domínguez, portará la casaca 22. Celso Ortiz eligió el número 16. César Chorri de la Peña seleccionó el 18. Arturo Ponchito González, el número 14. Y Jimmy el Depredador Chará, el 23. Por otra parte, Edgar Castillo cambió su dorsal al número 2. Para dejarle el mítico 15 a nuestro capitán, José María Basanta. Otro que regresó a su antiguo número es Walter Ayoví con el 20. Y César Montes dejó atrás el 286 para tomar el dorsal número 3. La temporada arranca este sábado y en Somos Rayados TV tendremos toda la cobertura. Estén atentos porque se vienen entrevistas, análisis de partido y muchísimo más. Así que síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbete para poder estar en contacto. No olvides darle like a este video y comentar. Un saludo para Ángel Ponce, Karen Garza y Alejandra González que estuvieron pendientes de la transmisión en vivo vía Facebook. Si tú quieres un saludo, comenta aquí abajo para poder mandártelo. Yo soy Jorge Fabián y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!